Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy lunes 17 de noviembre. Son las 8 y 3 minutos de la mañana y como podemos ver, pues parece que vamos a empezar la semana con el pie izquierdo. Tenemos el futuro del Dash bajando 0,75%, el futuro del Eurostol bajando 0,82% y atención a los futuros americanos en el Globes, tienen mucha bajada para lo que es normal a estas horas, menos 0,48% baja el futuro del mini Standard & Poor's, menos 0,40% baja el futuro del mini Dow Jones y menos 0,37% baja el futuro del mini Nasdaq. En las divisas, mucho movimiento en los cruces relacionados con el yen y es que el yen es la clave de esta apertura bajista. Tenemos el euro contra el yen bajando 0,42% y el dólar contra el yen bajando 0,50%. ¿Y qué pasa? Para esta apertura, ahora se moderan un poco las bajadas, pero en suma esta apertura bajista, pues todo hay que culpárselo aquí, al Nikkei 225. No tengo el gráfico actualizado aún, no sé qué ha pasado, pero más o menos ha cerrado donde he echado la línea roja, en el entorno 16.970 más o menos, como ven, una caída muy fuerte, casi el 3% de bajada respecto al día anterior y es la peor caída desde el mes de agosto. Estas caídas fuertes hubo aquí, no había vuelto a caer de esta manera tan fuerte desde entonces. ¿Y qué ha pasado? Pues una grandísima sorpresa. Se ha publicado el dato de Producto Interior Bruto de Japón y ha caído el 0,4% en el trimestre e interanual ha caído el 1,6%. Es que se esperaba que subiera el 2%. Claro, fíjense la diferencia tan tremenda de un más 2% a un menos 1,6% en el que han quedado. Ha pillado a todos los operadores a contrapié, ha pillado a todas las bolsas a contrapié. Es un fracaso monumental de esta política de despilfarro del Banco Central de Japón, de inyectar liquidez, de endeudarse hasta las cejas, lo típico que es lo que había causado toda esta subida y en suma unos mercados muy desconcertados que no saben a qué atenerse ahora mismo con Japón que está oficialmente en recesión. Esto es lo que está pasando a estas horas y nos está afectando a todos los demás. Como vemos con la apertura que hemos tenido, el futuro del DAX sigue dentro del lateral y sin la más mínima perspectiva de ir a romper por arriba. El futuro del IBEX más o menos, pues con esta apertura que están haciendo los demás va a abrir otra vez luchando contra el soporte psicológico de los 10.000 y el Eurostox se aleja de la zona de resistencias claves que es esta media de 200 que como hemos visto, pues no puedo con ella. Sigue ahí en lateral y una Europa que se agarra a un clavo ardiendo para meter el papelón a la más mínima de cambio. Al margen de todo este enredo de Japón, a destacar que el G20 se ha reunido este fin de semana que ha habido muchas tensiones con Rusia por todas las aventuras militares de Putin en la zona este de Europa. También que han apostado por el crecimiento, pero como siempre en este tipo de reuniones pues nada del otro jueves concreto. Y por último, pues comentar que en España, durante el fin de semana, Standard & Poor's confirmó el rating español. Así que tenemos apertura a la baja, apertura a la baja a la japonesa. Suerte y hasta luego.